No entiendo la razón por qué tu corazón juega conmigo Si nunca te he mentido que por ti sentí yo te lo juro No te esperas por ti, no duermo por saber dónde te has ido No quiero ni pensar que me quieres dejar en el olvido No te esperas por ti, no duermo por saber dónde te has ido No quiero ni pensar que me quieres dejar en el olvido Voy a morirme de amor, voy a morirme cuando me falte tu amor Voy a morirme, voy a morirme de amor Voy a morirme cuando me falte tu amor Voy a morirme La rosa del rosal para poder crecer busca en la lluvia Mi amor para vivir necesita beber de tu cariño No te esperas sin ti, no duermo por saber dónde te has ido No quiero ni pensar que me quieres dejar en el olvido No te esperas sin ti, no duermo por saber dónde te has ido No quiero ni pensar que me quieres dejar en el olvido Voy a morirme de amor, voy a morirme cuando me falte tu amor Voy a morirme, voy a morirme cuando me falte tu amor Voy a morirme, voy a morirme cuando me falte tu amor Voy a morirme, voy a morirme de amor Voy a morirme cuando me falte tu amor Voy a morirme, voy a morirme cuando me falte tu amor Subtitulado por acer, gracias por irme, voy a morirme cuando me falte tu amor Voy a morirme, voy a morirme fiel